Bienvenido chicas, chicas, chicas de Yurtofono y de Kingdom Hearts 2 Final Mix Y si pues el otro día ha sido de Halloween, vamos a hacer hoy a grabar Vamos a la carrera antigua, carretera antigua y vamos a darle cañita Que es lo que toca hoy Vale, vamos a comenzar directamente, no me voy a calentar la cabeza Porque conseguimos el albatros del nivel 7 y yo creo que con este Me da la de sobra para hacer la ruta Además tenemos las dos milinaves Ya que editando no es así Y vamos a hacer el recolido sin más Ya pensaremos en editarla algún día La nave de momento va mejorando, así que... ¡Adiós! Esferas de medalla, el nivel de medalla aparece arriba a la izquierda Amezza a los enemigos, recoge esferas para subir puntos Y por tanto el nivel de medalla He de decir que si hoy me encontráis un poco sobado es casi hasta medio normal Ya que no he dormido mucho Pero la necesidad de hacer vídeo Me obliga a ponerme con ello Así que bueno, no estaremos en plenas facultades Pero al menos si podremos echar un ratito Vale, este siempre lo he estado persiguiendo últimamente por aquí Vale, alerta por allí Vale, eso que recogemos supuestamente es vida, lo verde Aunque yo no lo veo como tal Lo digo supuestamente porque no me termina de entrar como vida Vamos a seguir reventando Y que no me revienten a mí Uff, su ataque Vale, meta el Gumi Uff, ese es grande Está reventando la vida No se muere Se ha muerto ahora por fin No se moría Me estaba empezando a poner Digo, tú verás que no se muere Me está llegando ahora todo Esto lo verás tú para hacerlo en la máxima dificultad Va a ser un coñazo Que no me veas Te estoy viendo venir Va a ser un dolor de narices muy gordo Este juego en la máxima dificultad y ahora es tú Pero bueno, hemos llegado a Agrava Ahora sí que para adentro Se trata que estoy dormido Tengo un sueño encima No he dormido casi nada Pero no me podía permitirlo grabar Así que A los que hoy estemos un poquito más sobaos Pues para adelante Ya vendrán épocas mejores gente Tengo un sueño encima Tengo un sueño encima Tengo un sueño encima Hey, tal vez Riku está con ellos Sí, soy el rey Sigue sueño Venga, Donald Estabas pensando la misma cosa No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sora! ¡Donald and goofie! Yo no tenía ganas de avanzar, pero bueno... ¡Your Majesty! ¡Qué mona, Yasmín! Han vuelto los cinco... No, no... No, no... Y a ratón no... Pero a veces... Se parece triste... ¡Mmm! 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 Se está poniendo con otro... ¡Ah, no! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Ah! ¡Iago! ¡Sora! ¡Y todos los guardias y todos en el palacio! ¡Eso es la cosa! ¡Iago no es... ¡Ja! Me parece Yago no era el bienvenido... ¡Ahhh! ¡No te traga! ¡Maybe hay algo que dijiste! ¡Naj... ¡M Use bien recibir a mí! ¡M 집! ¡Maybe deberíamos hablar con Aladin! ¡He tiene que estar en algo en la ciudad! ¡¿Verdad! ¡Miegues lo que ha estado haciendo! ¡Stop! ¡Segue! Amor ¿Abu el ladrón? Hey guys, sorry about earlier, I was kinda in a hurry What happened? You know Abu, he couldn't keep his paws off that lamp Lámpara que ve, lámpara que coge No talking your way out of this one Qué ojo le han puesto a Abu, parece que está fumado Un ojo ahí a tupe de... A mí no me pareces muy deprimido ¿Quién dijo que lo estaba? La princesa Yasmín, está preocupada por tus continuas escapadas a la ciudad ¿Se la estás pegando? Qué va Pero ya veo que a Yasmín no se te escapa ni una Veréis, Genio y la alfombra salirán a ver el mundo Es lo que Genio siempre quiso y me alegro mucho por él y todo eso Pero... ¿Le echas de menos? Claro, la vida tiene que ser muy aburrida sin Genio Sí, por eso vengo aquí Hay gente moviendo, siempre está pasando algo ¿Hay gente moviendo? O hay mucho movimiento, no lo he visto nunca ¿Veis lo que os digo? Hoy por ejemplo voy y me encuentro con vosotros Este sitio está lleno de sorpresas Eh... ¿sobra? ¿Qué hago? Sí, verá, es que quiere disculparse por los problemas que ha causado ¿En serio? Ahí va, lo siente tanto que está temblando ¿En la lámpara? ¿Qué ocurre? ¿Era su lámpara? Anda ya, hay un millón iguales Estuve encerrado en esa cosa durante meses La distinguiría entre un millón Pues será mejor que vayamos a hablar con el mercader Vamos contigo Vale, es la lámpara donde está... No... A ver si Es la lámpara donde está el Genio Joder Es que me la han puesto al pobre O sea, cara de... Dios, ojos de... De súper flipado, ¿no? Vamos a ver si me aclaro yo dónde estamos primero Vale, aquí vi un cofre Que no creo que sea el mismo que vi Desde la otra posición O puede que sí Sí puede que sea, ¿eh? Ese cofre que me faltaba antes Que dije que iba a coger y no... Y no cogí Vale, pero aquí sí que no veo ya... Por aquí sí que no veo ya nuevos La tienda del mercader no está ahí... La tienda del mercader no está ahí... Tampoco está aquí Esto no se romperá, tío Creo que no Por aquí se irá al palacio Esto está ya mirado ¿Dónde estará la tienda del mercater? Bien Pues tiene que ser por aquí No quedan más sitios Extra fusión Y me sube la defensa Joder, ¿puedo ir a la tienda del mercader, tío? Si no hay más salidas No hay más salidas Será aquí A lo mejor la tienda del mercader En donde estuvimos Que sea aquí Sí Me lo he imaginado Digo, no sé por qué va a ser la... Me gustaría mucho comprarle esa preciosa lámpara Por supuesto Siempre que podáis pagarla No hay problema Con el tesoro Si queréis puedo mostraros otras lámparas Necesitamos esa Podéis... Quizá podáis persuadirme Si me traéis un tesoro Que supere mi imaginación Algo, digamos, digno de un sultán O sea, que tiene que robarle, ¿no? ¿Riquezas? Podría ser complicado Hay montañas en el palacio, sí Pero no me pertenecen Y no puedo pedirlas No quiero preocupar a Yasmin Ni al sultán ¿Qué hay del tesoro de la cueva de las maravillas? Muy bien Ya goguíanos hasta allí Puede que cuando consiga el tesoro Empiece a aceptar tus disculpas Contad conmigo Vale Y... Las salidas Supongo que estarán en una de estas Quizá por aquí Vale Este es el bazar Que estará también adestado De... Cosas Vamos a intentar mirar por alto Que siempre hay... Desde las alturas Las cosas se ven mejor Mira, allí por ejemplo Hay una pegatina Para romper esto Que hace falta Una virgen Para romper eso Hay que tirarle... A muerte Vale Vamos a coger esto Ah, que se puede hacer tiro furtivo Con eso Interesante A ver, ahí hay un gordito Esto por aquí Que vaya viendo yo que hay Hay uno en la esquinita Vamos aquí Y un grande Vale Por aquí nada Un cofre aquí Para llegar ahí arriba Va a estar complicado Ahora mismo Así que abrimos esto Y ya estaría A ver Historia Que te hiciste Tesoros Por encontrar Me queda un montón todavía Hay nuevos sin corazones También Como el bandido beso Y algunos puzles Queda un montón todavía Vámonos a las afueras A ver A ver Puertas del palacio Donde van despacio Cogemos esto Pegamos un save Vale Y A ver Nada por aquí Nada por allá Cofre grande Mmm Este era un objeto Objetos 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 No 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 Si Si Toma Daka Toma Pa' ti A ver A habilidad de excesora Tengo para 5 Extra fusión Auto invocar Vamos a ponerlo Bloqueo de momento No hago fusión Pero bueno Vamos a tener extra fusión De momento Si me dirá por hacerla Ahí estamos viendo un cofre Vale Vale Estamos en la entrada Raro que no haya Mira No sonaba a mí raro Que no hubiera Para adentro Vale 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 Para adentro Vamos a ver Porque esto puede ser un follón Cuidado Aquí lo que hay es un montón de enemigos Nuevecicos Vale Veo los cofres La verdad es que los movimientos de Sora Son magníficos Otro aquí Y otro por allá Ok Dos gordinflas Au Qué pesado, tío Nada, de manera Te pilla uno, te pilla el otro Por detrás La pega Paro Freno Pues que es así No menos, por fin No le puedo pillar por detrás, tío Es desesperante Ahora sí Pero vamos Fíjate cómo me ha dejado Estoy en la mierda A ver Una pega de piedra Una gema flotante A ver qué pasa con la gemita A algo que le gusta todo A ver qué tenemos que hacer Aguantar Llega Agu al pedestal Y aplaca la ira De la asustada Todo así Vamos a dejar de dar el triángulo ¿No? Au Agu, tío Estás al lado Vete la coña Extra invocar No estoy invocando a nadie Una cámara secreta Una cámara secreta Si te ponen un guardado Eso es importante Porque va a haber A las tías Seguro Va a haber palos fijos Va a haber palos seguro Cuál de las maravillas Sabemos desafío El tipo asignado Vale O sea Sí Venza a todos los enemigos En tiempo Este por detrás Machada mide bastante Es que es un rollo, tío Esto de tener que estar Matando al grande Por detrás Porque sobre todo Como te distraigas Es que ya no Ya no le das Como no vueles fuerte Y rápido Es que es un coñazo Esta puede ser la última Vale Hemos caído bien Porque si yo iba a estar alta La hueva tiene muchos secretos Vale Abramos El grande Abramos Oh Pequeño Y miremos a ver Lo que hay En el diario Pepito Porque tiene que haber Un montón de cosas Los mapas Todavía no están Acabados La historia Da un poco Y los tesoros Me quedan dos Bueno Ya me quedan menos Puzzles Fuerte el aurora Va a ser más largo De completar Vale Guardemos Y esto Para que es Siguiente parada Arriba Una puerta Estas sellada Supera la prueba Pues es una gran fuerza Los dos cofres que faltan Estarán dentro Supongo Y los otros Era para volver Pedazo de barreta Que había ahí Ahí Esto debería hacer ¿Qué? Oh boy, that's perfect. That guy's doing a lot of this. Sure looks valuable. Great, now let's go get that lamp. We gotta keep Tafar bottled up, or he's gonna destroy Acrobat. Hey, snap out of it, Donald. Nadie se resiste a dos tesoros de Agrava. Muero. Viene a oscuridad. ¿Por qué siempre pasa? Pues porque lo tocáis todo. Uy, hay unos cuantos, eh. Uff, esto sí que me preocupa. Eh, hola. No hay una manera de protegerse de eso, tú. Uff, porque estamos ahora en la dificultad que estamos, pero esto no es la máxima dificultad y a ver tú qué risa. En la máxima dificultad nos vamos a reír poco. ¿Hola? Nos vamos a reír bien. ¡Parape, lo que estás abriendo y enviando! ¡Oh, no! Estoy tratando por tránsito. Esta lampa me va a traer ricos. ¡Sharam, Jafar! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Parape, Hafa! ¡Hasta atrás, chaval! ¡Hasta aquí, chaval! ¡Parape, Hafa! ¡Hasta atrás, chaval! ¡Hasta atrás, chaval! ¡Parape, Hafa! También intento cuadrarme Pero Es un dolor de huevos Que no veas esto Es que no se puede hacer nada No puedo jugar así, ¿eh? Vale, sube la fuerza Gracias por curarme, ¿por qué no? Los grandes son muy pesados Uy, sí Estaba perfecto para arrebatarlo, pero bueno Vaya Toma conmigo hoy Ahora han llegado hasta el palacio Porque iban corriendo para esta dirección Está jugando al Al que te pillo Yago Te lo ha robado el pajarito Nice one, Iago Way to go Don't drop it Look, behind ya Nice try, Birdbrain Just wait till Jafar's free He's gonna make one beauty of a heartless I'm home El genio no debería tener piernas Se fue liberado Al, you're a princely little muffin, you Cosmic travel can get so lonely without a friend The thing I left you forlorn and geni-less Oh, the humanity Oh, geni Hey, Al, we've been putting on weight Oh, of course, what am I saying You're living at the palace now Aladin Aladin Just me I can just picture it Wait, tell me Am I being a pest Just a big blue pest Oh, who cares, Al I'm just so glad to see you Genie I'll teach you to make a fool out of me Oh, oh Oh Time for plan B I'm finishing you mugs off right now Cada vez que pega golpes La haría Hostia, ese Tiene pinta de jefecillo Uh, uno de agua yendo de fuego Agua y fuego Arma piro No parece Que sea muy complicado En estas versiones De hecho es bastante fácil lanzarlos Oh No artificial Ah No 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 Vale, uno menos. Solo este. Dos jefes bastante más sencillos que la otra parte. ¿Dónde estaría? Tú, tú me dejaste por la última vez. Te voy a encontrar. ¡Bien! Guardada bien profunda, ¿no? La lámpara. Así no habrá problemas de que tengamos que luchar. Os lo aseguro, no os arrepentiréis de darme otra oportunidad. Palabra. Princesa, ya es muy seguro que queréis a ese pájaro en el gallinero. Le he llegado a mostrar sus buenas intenciones. Probablemente tengas razón. ¿Cuántos problemas podría causar un solo pájaro ruidoso? Eso sí que no te lo voy a negar, amigo. ¿Qué haréis ahora, Sora? Bueno, nos alegramos de haberos visto de nuevo, pero aún tenemos que encontrar a Riku y al rey. Creo que es hora de irnos. Espero que los encontréis. ¿Y yo? ¿Dónde estará bien? Le vi corriendo atrás a Abu camino a la ciudad. No creo que tarda en volver. Al no puede perderse la gran fiesta despedida de Sora, y ahora voy por él y lo traigo en un periquete. A mí me extraña que se haga así tan... tan fácil la misión de aquí. Pero bueno... Joder, Abu la haría siempre. ¿Por qué? ¿Yo? Hey, where are Los lobos. Ah. ¿Empeten malas estas, diarcas, 편as, y amarillas de Nej? Resales. Hu normas vamos al menos que pude notice mentre Ya digamos el queряna se le house como Pedro, Dijo de la cabra a través de la cabra. Medientes papregistros de Oyeaban ya que hay. será la llave a lo mejor pues sí que hemos terminado aquí, está mucho más fácil que la de pesadilla antes de mi vida pues todo queda abierto estamos abriendo los mundos seguramente para cerrarlo pues ya estaría vale, entonces tenemos el comando invocar con genio se nos abre un mundo más que será ahí y la del destino que supongo que es a donde tenemos que que ir el próximo día así pues lo dejamos hasta aquí y ahí repito, vamos a ver un poquito que habría nos han quedado cosillas por hacer, bastantes de hecho pero bueno, ya lo miraremos supongo que tendremos que volver cuando el genio y todo esto pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí como digo, vamos a guardar 26 ya por lo menos nada, lo dejamos hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo y todo lo que sea que lo paséis muy bien continuaremos con todo lo que tenemos por delante que no es poco, nos vemos hasta prontito chao, bye bye, hasta otra